Cantinflas, un entrañable personaje interpretado por Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, ha deleitado y conmovido a millones de personas con su humor único a lo largo de su existencia. Este icónico joven, con su atuendo característico y forma peculiar de hablar, ha sacado risas a grandes y niños por igual en la pantalla. Mario Moreno, el actor detrás de Cantinflas, dejó una marca duradera en la industria cinematográfica mexicana y se convirtió en un ícono amado, aunque contrastaba con su personalidad introvertida en la vida real. Bienvenidos a un nuevo video, si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Cantinflas trascendió su estado de personaje para convertirse en un ser real, querido y respetado por la sociedad mexicana y la industria del cine en todas las épocas. A pesar de su éxito, la muerte de Cantinflas de Cumba ha sido en el mundo del cine y en el corazón de sus seguidores. Este hombre fue nacido el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Cantinflas creció en un entorno modesto y se destacó como un ícono de alegría, humildad y sencillez en la pantalla. Aunque Mario Moreno mostró frialdad y soberbia en su vida cotidiana, su personaje Cantinflas conectó con la gente de manera profunda. Su carrera comenzó en la década de 1930, en los teatros ambulantes conocido como Carpas en la Ciudad de México. Su personaje emblemático debutó en 1936 en la película No te engañes corazón. Pero fue en la película y está el detalle. Cuatro años después, donde alcanzó la fama y dejó su huella. A raíz de su habilidad para hablar de manera incongruente y no decir nada, surgió el verbo cantinflear, que define esa peculiaridad. Esta característica lo hizo único, a pesar de las contradicciones entre su personaje y su vida real. Mario Moreno, además de su éxito como Cantinflas, firmó alrededor de 50 películas, incluida La Vuelta al Mundo en 80 días, ganadora de un Oscar y un Globo de Oro. En cuanto a Mario Moreno Reyes, tuvo influencia política y riqueza. Fue del presidente Gustavo Díaz Ordaz durante su controvertido mandato. Marcado por la masacre estudiantil de 1968, su relación con el Partido Revolucionario Institucional y la Policía Política despiertan especulaciones. Su fama y prestigio le otorgaron acceso a líderes y dignatarios internacionales, lo que podría haber beneficiado su influencia y riqueza. Se rumoreaba que Cantinflas insertaba mensajes políticos en sus diálogos cinematográficos. Aunque esto fue cuestionado por los mexicanos, a pesar de ello, Cantinflas siguió siendo un ídolo popular. Las películas en blanco y negro mostraban un personaje pícaro, mientras que en color daba lecciones de moral. Su figura incluso apareció en elecciones presidenciales, donde algunos votaron por él con un gesto simbólico de afecto. Aunque sus votos fueron anulados, esto reflejó la confianza y simpatía que el pueblo mexicano sintió por el artista. Su capacidad para conmover a los espectadores llevó a desear un representante como él, a pesar de las contradicciones entre el personaje ficticio y el actor real. Y a pesar de su habilidad para hablar de manera confusa, Cantinflas también pronunció frases significativas en sus películas. Conectando con el público y ganándose su amor, su vida estuvo marcada por contrastes y apodos variados, siendo llamado de diferentes formas por sus seguidores y siendo relacionado con la política como el título de los militares. Aunque muchos fans deseaban ver a Cantinflas y Chespirito trabajar juntos, sus carreras no coincidieron en un proyecto común debido a su éxito y el rechazo de Cantinflas para ingresar a la televisión. A pesar de ello, Cantinflas era una estrella consolidada en los años 60 y buscaba oportunidades en la televisión, pero su rechazo dejó a los espectadores sin la posibilidad de verlos juntos. Cantinflas, conocido también como Mario Moreno, fue una figura importante en la industria del cine y de la actuación, siendo presidente de la Asociación Nacional de Actores y participante en organizaciones benéficas tras su retiro. A pesar de su éxito, sufrió la pérdida de su gran amor, la actriz Valentina Ivanova Zukova, quien fue una figura significativa en su vida desde que se conoció en 1929. Mario Moreno, conocido como Cantinflas, tuvo una vida llena de contrastes. Se casó con Valentina en 1934 y, aunque no tuvo hijos biológicos, adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova en 1960. Mientras su carrera cinematográfica prosperaba, enfrentó la trágica pérdida de su esposa a los años 50 debido a un cáncer de huesos. Cantinflas continuó su carrera hasta su última película en 1981. En 1993 murió a los 81 años a causa de un cáncer de esófago. A pesar de recibir tratamientos en los Estados Unidos, su salud se deterioró, no pudo ser salvado. En sus últimos días tuvo conflictos familiares, principalmente entre su hijo y sobrino, respecto a los cuidados y herencia. Su deseo fue descansar junto a su esposa y así fue en el Panteón Familiar. Su muerte fue anunciada en abril de 1993, causando un profundo luto en México. Más de 250.000 personas se congregaron en el Palacio de Bellas Artes para rendirle homenaje. Cada año en el aniversario de su fallecimiento, multitudes se reúnen para honrar su legado como un ícono cultural y cinematográfico en México. Las ganancias de sus primeras incursiones en el mundo del cine se canalizaron en numerosas empresas comerciales, que incluían dos compañías cinematográficas, edificios de oficinas y un establecimiento de cría de toros de 800 hectáreas. Algunos reportes indican, además, que la herencia del actor abarcó varias propiedades, entre ellas una casa de veraneo en una exclusiva zona de Acapulco, valorada en 13 millones de dólares en su época. Un campo de 400 hectáreas, conocido como La Purísima, también en México, y otras cuatro casas y departamentos. Además poseía la propiedad de una cadena de peluquerías y salones de belleza, una colección de arte privada, un avión, automóviles de alto valor y joyas valiosas, Teniendo en cuenta todos estos bienes, Cantinflas dejó una fortuna estimada que oscilaría entre 68 y 70 millones de dólares. Sin embargo, su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, levantó una denuncia cuando descubrió que la cuenta bancaria estaba casi vacía, al reclamar su herencia. Los ejecutivos a cargo no pudieron esclarecer el aparente agotamiento de los fondos dejados por su padre adoptivo, sobre los cuales, supuestamente solo él tenía derecho a reclamar. En medio de esto, entabló una batalla legal con uno de sus primos, quien aseguró que el comediante le había dejado una parte de su riqueza. Aunque en el testamento de su hijo se había designado un único heredero, también surgió una disputa legal sobre los derechos de propiedad intelectual de sus películas. Su sobrino Eduardo Moreno aseguró que poseía documentos que acreditaban que poco antes de su muerte, Cantinflas le había otorgado los derechos cinematográficos. Luego de más de 20 años de litigio, en 2014, la Corte Suprema de Justicia de México decretó que efectivamente, él era sucesor de los derechos cinematográficos de su tío. En la actualidad, ambos herederos legítimos han fallecido, por lo que la fortuna sigue en disputa entre Tita Marvel, última esposa de Mario Moreno, e Ivanova, junto con los nietos de Cantinflas. Su nieto asegura que no persiguen las posesiones de su padre, sino las de su abuelo, y no los elementos materiales o económicos, sino los sentimentales, su imagen, los derechos asociados al personaje y objetos de valor, elementos como sus zapatos y abrigo. Por su parte, Tita Marvel manifestó su preocupación por las cenizas de Cantinflas, las cuales se encuentran en estado de deterioro, por lo que se realizaron esfuerzos para conservarlas en buen estado, a pesar de las numerosas contradicciones en su vida. Tanto como individuo como personaje, a pesar de los múltiples conflictos dentro de su círculo de los seres queridos, la vida de Cantinflas nos enseña que el éxito no se trata solo del talento innato, sino también de la dedicación y tenacidad. A pesar de las dificultades, nunca abandonó su sueño de triunfar en el mundo del entretenimiento. A través de sus películas y actuaciones, trascendió las fronteras culturales y lingüísticas, conectando con audiencias de todo el mundo. Además, se destacaría su compromiso con causas sociales y su generosidad. Cantinflas adquirió su influencia para apoyar a organizaciones benéficas y para luchar por los derechos de los menos privilegiados. Su legado trasciende la pantalla, ya que su huella en la cultura popular y su impacto en el cine siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. La vida de Cantinflas nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseverar en el medio. Aunque se presenten muchas dificultades, se debe encontrar su propia voz y de utilizarla para hacer una diferencia positiva en el mundo. Su historia es un recordatorio de que él y el significado de la vida no se miden solo en términos materiales, sino en el impacto que deja en las vidas de los demás y en la manera en que enfrentamos los desafíos que se presentan en nuestro camino. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!